como harry davison indian renueva sus motocicletas y les presento el nuevo motor de indian este es el nuevo power plus 108 pulgadas cúbicas el motor de 108 pulgadas cúbicas refrigerado por líquido que ofrece 121 caballos de fuerza y 178 newton metro de torque para impulsar a la nueva indian challenger indian motocycle elevó el estándar de las motocicletas estadounidenses con el anuncio de su más potente motor que hasta la fecha ha fabricado el power plus un nuevo vitrin refrigerado por líquido de 1769 centímetros cúbicos 108 pulgadas cúbicas que ofrece 121 caballos de fuerza y 178 newton metros de torque estableciendo un estándar dramáticamente nuevo en el rendimiento de un motor vitrin estadounidense el power plus servirá como el corazón de la nueva indian challenger una nueva motocicleta bagger que incorporará mucha tecnología y el motor más potente fabricado en eeuu respecto al nombre del propulsor esto es el nombre del nuevo motor que en un guiño de la icónica historia de indian motocycle rindieron como el homenaje a la motocicleta indian power plus producida entre 1916 y 1924 este meneto si yo de indian motocycle comentó mediante un comunicado que se gastaron innumerables horas en diseño desarrollo y pruebas para garantizar que este sea el mejor vitrin refrigerado por líquido jamás desarrollado y no podría estar más orgulloso de nuestro equipo este increíble motor el power plus adopta varias características de diseño y rendimiento del motor indian scout de 1133 centímetros cúbicos refrigerado por líquido incluido un diseño de árbol de levas en cabeza que estiliza cuatro válvulas por cilindro incluso el power plus se desarrolló para una entrega de potencia máxima en toda la curva el nuevo tren motriz presenta una transmisión de seis velocidades con sobre marcha embrague de asistencia para reducir el esfuerzo del embrague y tres modos de conducción como pueden ver tanto harry davidson como indian siempre mejoran su tecnología y sus motores esto no quiere decir que está en pelea de las dos marcas sino que siempre quieren dar lo mejor para sus clientes si te gustó este vídeo ya sabes regálame tu poderoso like comparte con tus amigos suscríbete si no estás suscrito y siempre recuerda rueda seguro usa siempre el casco y a rodar que el mundo se va a acabar tú o a un Gracias por ver el video